Buenos días, Marga, te voy a llamar Marga. Marga. Bien, nos gustaría saber para ti qué es Café Innovación. Café Innovación no es más que una iniciativa ciudadana, o sea, somos ciudadanos exactamente igual que otros, donde nos planteamos una serie de cosas que nos parecían de sentido común, básicamente, pero bueno, parece que impacta mucho, porque a lo mejor no se encuentran esos espacios o esas formas de hacer, donde pensamos que, bueno, pues una serie de tertulias, donde todo el mundo habla en horizontal sobre determinados temas y donde salen muchas ideas para construir, mejorar ciudades, mejorar espacios públicos, mejorar, porque no podíamos conectar esas tertulias vía Internet, y entonces hacíamos una gran red ciudadana global, ¿no? Claro, en principio eso puede parecer muy sencillo, porque son solo tertulias en distintos sitios y luego que se conectan por redes y tú dices, bueno, ¿y eso qué le pasa a eso? Bueno, pues tiene muchas más consecuencias de las que podemos ver a simple vista. Y una de ellas es que Café Innovación tiene muy porquitas normas, se basa en la sencillez, porque lo que queremos es que la gente participe, pero una de las normas básicas es la horizontalidad. Es decir, tú cuando entras en la tertulia, tú dejas tu rol que tengas en la sociedad, que nos da exactamente lo mismo, y entras como ciudadano, como ciudadana. Comentas, opinas, construyes con la gente que está ahí, y luego te va de ir, si quieres, vuelve a coger tu rol. Tú verás lo que haces, ¿no? Bueno, entonces se basa en unos puntitos muy sencillitos, muy sencillitos, y entonces, bueno, pues claro, que cerca de 60 ciudades a nivel internacional se quieran sumar a estas convocatorias, pues, hombre, es un subidón, pero tampoco queremos vender humo. Entonces, claro, contamos lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido, y ya está. No es nada más que eso. A mí me gustaría también que nos contases qué sensación te dio de las opiniones de los coordinadores, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas tú, digamos, como parte organizadora, o parte que está detrás de Café Innovación? Café Innovación en realidad son los coordinadores. La organización intenta, pues, bueno, que se le note lo menos posible, ¿no? Las mujeres y los hombres que hacen Café Innovación son gente local que conecta con una idea. O sea, hablamos del papel de conexiones. Es conectar ideas, y conecta con la idea de Café Innovación. Conectan y se suman. Y muchas veces, muchas veces, no es tan bonito, como bien se comentó, como parece. Tienes que luchar. ¿Por qué tienes que luchar? Porque no es fácil decir, oye, perdona, es que en esta tertulia todos somos iguales. Me da igual lo que tú puedas ser fuera de aquí. Aquí estamos para construir ciudad. Y entonces, ese papel de esas personas que están en Siria, que es un pueblecito que no ha llegado a 200 habitantes, que tú dices, bueno, está en un sitio perdido, donde que se monte una sede de Café Innovación ahí. O sea, que se vaya al bar la persona que va a coordinar y diga, oye, que voy a montar unas charlas sobre el sitio. Y que reúna a la gente. Y que a la vez se esté pasando en New York City también. Eso quiere decir que la gente quiere hacer cosas. ¿Qué demonios hemos construido para que esto llame la atención? Esa es la reflexión. ¿Por qué Café Innovación llama la atención? Una buena reflexión. Y también, ya la última, ¿cuál es el futuro de Café Innovación? Ni idea. Ni idea. Porque es maravilloso. Es un proceso de aprendizaje personal. Yo creo que para todos y cada uno. Ya te digo, de los más de 140 coordinadores y coordinadoras que han estado, para los asistentes, para la gente que está un poquito más detrás de eso, es un proceso de aprendizaje maravilloso. Pero también a la vez un proceso un poquito, a veces, complicado. A veces complicado porque es muy difícil mantenerse neutral, sin recibir presiones. Es muy difícil, o sea, es muy difícil el camino de Café. Entonces no sé cuál va a ser su futuro. Es muy cansada. Hay mucha gente que ve que realmente estamos más atrás de lo que pensamos. Y que es muy complicada esa construcción. Entonces en el futuro no lo sé. Mientras haya fuerza, seguirá. Cuando falle la fuerza, pues esperemos que haya gente con fuerza. Y que no sea una opinión, opción o una iniciativa de una o dos o tres personas. Sino que realmente se haya construido una comunidad. Entonces se verá. Es un placer. Y bueno, seguiremos en contacto a través de la red, evidentemente. Y seguramente a través de los encuentros de Café. Gracias a ti.